Porque tú sufres, porque tú lloras Porque tú sufres, porque tú lloras Porque tú sufres, porque tú lloras Pero yo no vienes, nada, nada, nada que nunca Todo te vale nada Porque tú sufres, porque tú lloras Si tú lloras, porque tú lloras Porque tú quieres matar Porque tú sufres, porque tú lloras Todo me haces en la vida, tú no vas a ir contando Porque tú sufres, porque tú lloras Porque tú sufres, porque tú lloras Porque tú sufres, porque tú lloras Porque tú lloras Porque tú sufres, porque tú lloras Porque tú lloras Porque tú lloras Porque tú fures, porque tú lloras Porque tú sufres, porque tú lloras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!